Para el historiador Ramiro Andrade, el autor intelectual del crimen fue Leonidas Plaza Gutiérrez de los Liberales Radicales. Sin embargo, Enrique Ayala Mora asegura que no hay elementos suficientes para acusar a Plaza, pero es innegable que fueron los plazistas junto a los conservadores y el clero quienes asustaron la tragedia. La iglesia de esa época que asustaba en demasía intentando dar fin a esa separación iglesia y Estado, Leonidas Plaza Gutiérrez. Pareja Diez Canseco sostiene que entre los autores intelectuales del crimen se destacaron la prensa conservadora y los liberales no radicales, como dijimos, al mando de Leonidas Plaza Gutiérrez y que detentaban el poder con el encargado del gobierno, Carlos Freire Saldumbide, el ministro de gobierno, Octavio Díaz y el ministro de guerra, Juan Navarro. Alfaro le mató la traición, le traicionaron sus propios colegas, le traicionó la iglesia, le traicionaron sus propios patrocinadores del Partido Liberal Radical. Pío Jaramillo Alvarado, fiscal de la causa, en su investigación señaló que efectivamente José Ceballos fue el asesino de Alfaro. Con esta bala que permanece en el museo del Colegio Militar Eloy Alfaro y que fue extraída del cuerpo sin vida de Alfaro, en el mismo informe se afirma que el asesino, Ceballos, unos minutos antes, había estado en el despacho del ministro de gobierno, Octavio Díaz. Acusó también al régimen encargado de Freire, como dijimos, de los liberales no tan radicales. Él fue arrastrado por cumplir una misión y es paradójico ver en nuestro país de que una persona que cumple una misión en favor de la historia sea asesinada de esa forma. Los hechos ocurridos, aquel fatídico 28 de enero de 1912, fueron planificados y al mismo tiempo improvisados, nos dice el investigador Cleber Bravo, pues hubo autores intelectuales y materiales. Y los autores materiales, lógicamente, obedecieron a la ira, al alcoholismo del momento y también a la reacción. El periodista Simón Espinosa recuerda que oficialmente no se identificaron a los culpables de este crimen. Que no solamente eran, pues, gente del populacho, turba, enloquecida, sino también enemigos, ¿no? Dentro del proceso legal por la muerte de Alparo en julio de 1916, cuatro años después, se determinó graves presunciones contra el jefe de gobierno, Carlos Freire Saldúmbide, sus ministros, Octavio Díaz, Federico Intriago y el general Juan Navarro, debido a que sobre ellos recaía la responsabilidad de velar por la seguridad de los detenidos y proteger sus vidas. Pues le acusan mucho a Plaza, incluso insinúan que la actitud del arzobispo de Quito, Monseñor González Suárez, no fue lo suficientemente enérgica como para impedir este asesinato. Tres años después, el 19 de octubre de 1919, el Senado, en sesión ordinaria bajo la presidencia del doctor Pacífico Villa Gómez, más de 40 senadores de diversas tendencias analizaron acaloradamente la responsabilidad de Freire y sus ministros y finalmente llegaron a la conclusión de que no existía lugar para acusar a Freire, Intriago y Navarro, por lo que fueron absueltos de toda responsabilidad. Octavio Díaz, el ministro de Gobierno, fue absuelto también. Bueno, de hecho, esos enredos judiciales nunca llegaron a un final ni feliz ni desastroso. Más bien, el 23 de octubre de 1918, el Senado envió al ministro de Justicia un proyecto de indulto a la muchedumbre, que tomó parte de los sucesos del 28 de enero, sin que se conozca en qué culminó este trámite. La familia del general también buscó justicia, pero nada pudo hacer. Su hijo, el coronel Olmedo Alfaro, él persiguió hasta cuando ya se sintió cansado y fueron a Panamá a sentar raíces junto con sus otros hermanos. Sin duda, el país perdió un gran hombre por la ira popular, la pugna política y la intolerancia. Hoy que se vienen vientos de cambio en el Ecuador, vale la pena reflexionar sobre este hecho para no tropezar dos veces con la misma piedra. Eso lo convirtió en un triunfador, no solamente por llegar a ser presidente, sino por hacer lo que ningún presidente lo hizo en forma completa, construir un nuevo país. Deja una lección a los gobernantes que tienen que medir las fuerzas con que cuentan. Entonces, tampoco se puede jugar con el pueblo. Deja una lección a los gobernantes que tienen que medir las fuerzas con que cuentan.